En PIJLB Ingeniero SAC comercializamos las mejores marcas de equipos para laboratorio de suelos, concreto, asfalto y mecánica de rocas. Atendemos las necesidades de universidades, así como de empresas consultoras, constructoras y las dedicadas a la minería e ingeniería civil en el área de laboratorios para el control de calidad. Cumplimos con las normas internacionales ASTM. Cumplimos con las normas internacionales ASTM